Hoy día vamos a hacer una fusión de un chupe de cangrejos que está entre la selva y la costa. Acá tenemos unos cangrejitos que hemos traído desde el rico Tumbes. Acá tenemos filetitos de pescado, acá tenemos nuestro choclito, nuestra papita maría, nuestras albergitas verdes y acá tenemos nuestras habas. Acá tenemos un poquito de sazonador, un poquito de comino, pimienta, huevos, sal, leche. Y acá tenemos zapahito picado chiquito con zanahoria. Y este es un culantro de la selva. Este es, mejor dicho, un orégano fresco de la selva. Y acá tenemos nuestro ají molido, tenemos nuestro cuacito y acá tenemos que le vamos a integrar este ají charapita, que es de la selva. Acá tenemos nuestra cebolla picadita, tomatito picadito y acá está la fusión del orégano fresco de la selva con guacatay. Y tenemos acá nuestro ajo y también está ahí el quesito. Ya, señores, con esto son los principales ingredientes para esta fusión costa y selva. Y vamos a volver a ver cómo va a ser la preparación de nuestro aderezo para este rico chupe de camarones fuciado de cangrejitos. Acá tenemos otro ingrediente principal y base de este chupe de cangrejos, que es nuestro caldito de pescado, que es a base de las cabecitas y los espinazos. Este es para el fondo de nuestra preparación. Acá tenemos en esta ollita que hemos puesto un poquito de aceite para que vaya calentando para poner nuestra cebollita cuadradita. Ahí vamos a poner nuestra cebollita. Y vamos a esperar que se acaramelice un poquito, para después continuar con el ajito. Ahí vamos moviendo, moviendo, hasta que ya tengamos un tono de acaramelizados. Ahí están viendo ustedes nuestra cebollita. Ahí ven ustedes la cebollita, ya que está con un tono medio acaramelizado. Vamos a continuar con nuestro ajo, para que también vaya dorando. Ahí estamos viendo ya nuestra preparación. Y a continuación, le vamos a agregar nuestro tomatito cuadradito picadito. Y seguimos con la preparación, aquí moviendo nuestro aderezo. Ahí vemos el aderezo. Y en esta parte, le vamos a agregar un ingrediente, que es el aceite de achiote, para que le dé un tono más sabroso. Ahí ven ustedes, ve, como cambia el tono de esta preparación. Y a continuación, le echamos nuestro crema de ají amarillo. Ahí viene usted, como está. Esto lo vamos a freír, hasta que tome un tono como que estuviera cortadito. Y a continuación, le vamos a echar nuestro, este, pimienta comino. A continuación, le estamos echando una cucharadita de pimienta. Una cucharadita de comino. Y le vamos a agregar un poquito de sal. Para que vaya ya tomando forma este aderecito. Ahí está. Y ya vamos friendo, hasta que tome un punto como de corte. Volvemos. A continuación, vamos a echar nuestro zapadito, con la zanahoria picadita. Todo va acá, en el aderezo. A continuación, estamos echando nuestro zapadito, con nuestra zanahoria picadita. Aquí estamos integrando, para que se fusione con todo el resto. Y después, vamos a echar nuestras alberjitas. Nuestras alberjitas. Y echamos nuestro chocolate. Todo ahí. Para que vaya integrando. Y a continuación, vamos a echar nuestro orégano de la selva, con unas ramitas de guacatay. Para que se vaya integrando todo. Y, comenzamos a echar nuestro caldito de pescado. Ese es el fondo que va a llevar esta rica sopa. Aquí tienen ustedes, como va la preparación. Miren ustedes, echamos todo nuestro fondo de pescado, para que cocinen nuestras verduritas. Después, después, ahí ven ustedes, como está la preparación. Y después, volvemos con el resto de los ingredientes. A continuación, vamos a agregar nuestros cangrejitos. Ahí están los cangrejitos, para que cocinen con el resto de los ingredientes. Ahí están. Y vamos a continuar con nuestras papitas amarillas. Ahí están las papitas amarillas. Y vamos a echar nuestros filetitos de pescado. Ahí tienen ustedes, todo en orden. Esperamos, que se cocinen los cangrejitos, los choclitos, y nuestra preparación. Yo voy a combinar esta sopita de cangrejos con un poco de fideo. Un poco de fideo. Y después, le voy a agregar el arroz, porque ya lo tengo cocinado. Y a continuación, voy a echar el ají charapita, que es el que le va a dar el gusto selvático. Y aquí lo tenemos. Lo agregamos ahí, para que se concentre con el caldito. Y dejamos que cocine nuestro fideo, para volver con la continuación del proceso, para echarle el arrocito. Y regresamos. A continuación, vamos a echar el arrocito, que ya está precocido. Lo echamos el arrocito. Movemos. Y a continuación, vamos a echar nuestro culantito con guacatay picadito, para que termine de hacerse la cocción. Y le vamos a echar las habas. Las habas. Para que vayan cocinando al vapor. Porque si las habas las ponen al principio, se van a recocinar. Y ya no va a tener la estética presentable. Y ahorita, miren, vamos a echar el huevito. Así nada más. Enterito. Y volvemos, miren, ahí está el huevito. Y vamos a dejarlo ahí, como para que no se disuelva. Y lo volteamos. Ahorita vamos a continuar con... Ahí tienen ustedes. Y lo continuamos haciendo. Y después le vamos a agregar... Nuestro quesito. Nuestro quesito. Y procedemos a mover todo. Y le vamos a agregar... Nuestro sazonador. El sazonador ya es opcional. Ahí tienen ustedes. El sazonador. Y le vamos a agregar... Nuestro orégano. Que está tostadito. Ahí tienen ustedes. Y dejamos... Que termine... Para después agregarle... Al final... La leche. Y en la parte final... De nuestra preparación... Le vamos a agregar la leche. Ahí tiene la leche. Un tarrito de leche chica. Y apagamos... Nuestra preparación... Para que termine... De concentrarse... Todos los ingredientes. Y volvemos... Con la presentación... De nuestro platito. Aquí tenemos... La presentación... De nuestro plato... Fusionado... Costa y selva. Nuestro chupe de cangrejos... Con su huevito escalfado... Acá tenemos nuestro rico ají... Y aquí tenemos nuestra canchita... Para disfrutar... Este rico platito... Fusionado... Costa... Y selva... En honor... A mis raíces... Piuranas... Y... Parte de mi vida... Vivido... En la selva... Toda la selva central... Y la selva de... Pucalpa... Tarapoto... Iquitos... Zapozoa... Uchiza... Tocache Progreso... En mis... Andares de la vida... Por toda esa zona... De la cual... Estoy muy... Agradecido... Principalmente... Del... Distrito de Uchiza... Y en el departamento... De San Martín... Muchas gracias... Y... Que tengan... Buen provecho... Con esta delicia... Fusionada... Muchas gracias...